¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, grisando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Si te perdono pa' qué Ya no estamos para andar viniendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Ya se fue Lo que arreglaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue Y me dejó Y el mundo mío Desapareció Voló y voló Sin esperanza De que volviera Y la esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina Mi golondrina se fue Y me dejó Sin rumbo Fijo Desapareció Bolo y voló Bolo y voló Sin esperanza De que volviera Sin esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirme adiós Ay golondrina Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Mi casa nueva Mi casa nueva Escribí una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y a ganas Intención Como tengo Unas cosas Que reclamarte Me obligaste A que te contestaste A ganas Esta es conocida Dejé mi casa Por vivir feliz contigo Y me pagaste Tus ganas Pa' ganar Por tu culpa Estoy viendo Un día No vivo Sobre Ya esta vida No me puedo A corresponder Levanta la mano A todos los que son De sobreras Ok Aquí cantamos Todos A ver que dice ¿Qué dice? A veces Vieron Cerca de las Correa Especialmente Cuando me acuerdo De ti Si amanece Que no se miran Las estrellas Oscurece Nunca me llaman Una radio Una radio Y dos amigas Mi compañero Mi casa nueva Muy distinta La ciudad Tiene un Tiene un estrellero Con flor En la Vierta Y una cual Y una cual Y una cualquiera Es la que No va a Tu luz Gracias Gracias Tiene un Gracias ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué rayos me pasa a mí? llorar, gritando, maldito sea tu amor, como te estoy adorando, que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido, pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido, si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' quién, si te maldigo que galo, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. Cantinas, muchas cantinas, recorro de ti, y arriba, abajo, estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo. Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' quién, si te maldigo que galo, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo. A mi modo he vivido la vida, a vivirla no hay método escrito, a mi modo he cometido errores, pero de ellos aprendí poquito, he aprendido a llorar en la vida, he aprendido a llorar en la vida, y también a gozar la bollita. A mi modo he vivido la vida, así pienso seguirla llevando, a mi modo aprendí de mujeres, poco a poco me he vivido enseñando, unas veces gozando con ellas, y otras veces por ellas llorando. A mi modo, que se sirva tequila y cerveza, que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza, que me canta en canciones bonitas, y a mi modo, si a mi despedida, y a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida. Déjenme les digo una cosa. Todas las canciones son muy bonitas, hay algunas que nos traen recuerdos tristes, hay otras que nos traen muchas alegrías, pero esta canción, con mucho cariño y mucho respeto, para la gente que está todavía joven. Cuando uno es tan joven, piensas que todo lo que dice tu papá y tu mamá son puros regaños. Cuando te casas y tienes tu primer hijo, vienes a decirle a tu papá y a tu mamá cuánto los quieres, pero muchos ya no tuvimos la fortuna de alcanzarlos, por eso este verso, se los cantamos con cariño, con tristeza y con mucho respeto para ustedes. A mi modo quisiera decirles, a mis padres cuánto los adoro, y que no me avergüenza decirlo, que cuando de ellos me acuerdo lloro, ellos son mi riqueza más grande, mi madre es de amante, mi padre es de oro. A mi modo, que sí, a mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza, que me toque el norteño y la vana, que ninguna cara se vea la tristeza, que me canten canciones bonitas, y a mi modo, que a mi despedida, que a donde yo vaya, yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida. ¡Gracias! 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 Aunque te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención, porque tú llevas dentro de tu alma, mi gran cariño y mi gran pasión. ¡Gracias! 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 No me hagas menos, no te me bañas, no me desprecies, no me hagas mal. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. ¡Gracias! Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír, mi triste canción. Ella se lleva, mi último aliento, con que te canta mi corazón. Y no es mentira, compadre, que se le gana lo que yo. No me hagas menos, no te me bañas, no me desprecies, no me hagas mal. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír, mi triste canción. Ella se lleva, mi último aliento, con que te canta mi corazón. Y la cantamos todos. ¡Gracias! 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 Vamos para aquí, vamos a cantar. Así que amigo, a verte aquí. Y Alexa, ayúdame mejor, padre, parejito, todos los vamos a cantar, dice. Perdona. y no creen mis palabras que no te juro contra mi alma eso me ha perdido mi vida que esperaba que no le da miedo mi vida arrancándole la vida que esperaba Y seguimos, y como dice ¡Más fuerte! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! A la época de alegría, a los amigos de la sabrosita ¡Gracias a todos ustedes! Y a disfrutar de hacer una batalla para todos ustedes ¡Que llevan a su compañera! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡A la batalla 2009! Sé que ya no tiene caso Que ahora otros brazos están abrazándote Sé que la culpa fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor por mí Sé que es demasiado tarde Que perdí por cobarde Todo lo que tenía Sé que por más que lo digas No voy a lograr que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mía y te perdí Que me faltó valor para decir Lo mucho que te amaba Y que no había un día Que no te adorara y no pensara en ti Sé que sale sobrando todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga que te amo Porque ya te perdí Sé que ya no tiene caso Que ahora otros brazos están abrazándote Sé que la culpa fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor por mí Sé que es demasiado tarde Que perdí por cobarde Todo lo que tenía Sé que por más que lo digas No voy a lograr que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mía y te perdí Que me faltó valor para decir Lo mucho que te amaba Que no había un día Que no te adorara y no pensara en ti Sé que sale sobrando todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga que te amo Porque ya te perdí Porque ya te perdí ¡El aplauso fuerte, fuerte! 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 a ella, que no ha ido conmigo al altar, sin amiguitos ni flores de azar, sin amiguitos ni flores de azar, sin amiguitos ni flores de azar, de todo corazón para todos ustedes y venga compa. Ya había pasado la aduana, la triste en el paso peces, del mero San Antonio, los estaban esperando, eran los riches de Texas, que comandan el condado. Una sirena lloraba, un elegante gritaba, que estuvieran en el carro, para que lo registraran, y que no se resistieran, porque si no los mataban. Surgió un M-16, cuando iba arrojando el aire, el paro de una patrulla, se vio volar por el aire, así empezó hacia el combate, donde dejó aquella masacre. Decía el hijo Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar, y yo lo siento ya, porque yo no sé cantar. De los siete que murieron, solo las cruces quedaron, cuando eran del carro rojo, los otros del gobierno, por ellos no se preocupen, irán con vino al infierno. Surgió un M-16, cuando iba arrojando el aire, el paro de una patrulla, se vio volar por el aire, así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre. M-16, cuando iba arrojando el aire, el paro de una patrulla, se vio volar por el aire, y con el aire y con el aire, el aire y con la peor resaltar, y así empezó a encargar, que se rompió el aire, solo las cortes, y así empezó el aire. Desde Sonora se vino por los campos preguntando ¿Dónde se encuentra Custodio? Que yo lo vengo buscando Llegó al pueblo de Guasave, ahí pasó todo el día Ahí le dieron noticias que allá en las brisas vivía Agarro un carro de sitio, ya casi en la madrugada Pasaron por el burrión, con el carro que volaba Sirvame una cigarrera, también una pepsicola Mientras que se la servían, con dos tiró a su pistola Custodio no era mal gallo, pero ahí se le durmió A los primeros balazos, su pistola manoteó Salió su mujer de adentro, con un chiquillo en los brazos Mataron a mi marido, le dieron cinco balazos Qué bonitos son los hombres, que se matan pecho a pecho Cada uno con su pistola, defendiendo sus derechos Salió su mujer de adentro, con dos tiró a pecho Amor, sé que vas a partir, no lo voy a impedir, si es que estás decidida, sé bien que lo nuestro acabó, pero mi corazón aún late por ti. ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Te entregué el corazón y hoy me dices adiós. Puede ser que después de adorarte, quieras de mi alejarte, no puede ser mi amor. No puede ser mi amor. No puede ser mi alejarte, no puede ser mi alejarte, no puede ser mi alejarte, no puede ser mi alejarte. Pero yo, te di lo mejor, hoy no puedo vivir, ya jamás siento amor. ¿De qué sirvió darte mil amigas? Eso, eso es poder. Más fuerte, eso. 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 del ocaso, pues prefiero morir al instante, que de viejo y lejos de tus brazos. Ya se fue, lo que anhelaba yo en mi corazón, mi golondrina se fue y me dejó, y el mundo mío desapareció. Voló y voló, sin esperanza de que volviera, y la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós. Ay golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano. Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano. Y ya se fue, lo que anhelaba yo en mi corazón, mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo fijo, desapareció. Bolo y voló, sin esperanza de que volviera, sin esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós. Ay golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano. Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano. Mi casa nueva. ¿Cómo se oye ese grito? Me escribí una carta y no me contestaste. ¿Esta es conocida? ¿Esta es conocida? Deje mi casa por vivir feliz contigo. Y me pagaste todas las pañalas Por tu culpa estoy pierdo un día rápido Y a esta vida me puedo acostumbrar Levanten la mano a todos los que son de su hogar Ok, aquí cantamos todos A ver que dicen, que dicen A veces quiero un ser cadenas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece y no se miran las estrellas Oscurece y nunca brillan para Una radiola y dos amigas Y el compañero Mi casa nueva Muy distinta a las demás Tiene un letrero Con lor en la bella Y una cualquiera es la que es tu mamá Mi chui Y a ti que me viene el diablo Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar Gritando Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Y hoy vuelves Demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo, qué galo Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demorios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo, qué galo Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo No puedo caer más bajo No puedo caer más bajo No puedo caer más bajo A mi modo he vivido la vida, a vivirla no hay método escrito A mi modo he cometido errores, pero de ellos aprendí poquito He aprendido a llorar en la vida, y también a gozar la bonita A mi modo he llevado la vida, así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujeres, poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ellas, y otras veces por ellas llorando A mi modo que sea mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda, que ni con la cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas, y a mi modo si a mi despedida Y a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida Déjenme les digo una cosa Todas las canciones son muy bonitas Hay algunas que nos traen recuerdos tristes Algo otras que nos traen muchas alegrías Pero esta canción con mucho cariño y mucho respeto para la gente que está todavía joven Cuando uno está joven piensas que todo lo que dice tu papá y tu mamá son puros regaños Cuando te casas y tienes tu primer hijo Vienes a decirle a tu papá y a tu mamá cuánto los quieres Pero muchos ya no tuvimos la fortuna de alcanzarlos Por eso este verso se los cantamos con cariño Con tristeza y con mucho respeto para ustedes A mi modo quisiera decirles A mis padres cuánto los adoro Y que no me avergüenza decirlo Que cuando de ellos me acuerdo lloro Ellos son mi riqueza más grande Mi madre es de amante Mi padre es de oro A mi modo que sea mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda Que en ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Y a mi modo si a mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida ¡Bravo! ¡Bravo! Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión ¿Son falsedades o son capricios? ¿O es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón No es mentira, compadre No te me vayas, no me desprecies No me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón Y la cantamos todos Y la cantamos todos Ve a la iglesia Una vieja vanta Que testigo fue Y hay promesas Que de amor le hiciste Que yo no olvidaré Tan solo de pensar Que ya no has de volver Yo no quería que te fueras Pero mi orgullo me invio de tenerte Ante mi música de serte feliz Mejor te dejé conmigo Ahora se me llevaste conmigo Mi ilusión Haciste triste vida Mi amor le hiciste Y mi cien Y mi cien Cuando sufrimiento Ahí dentro de mí Qué grande dolor Llorando en silencio Mi vida se acabó Me falta tu amor Se parecen al ver la vieja marca desde que te perdí Y dice amigo, no me siento en ella porque tengo miedo Que un día me preguntes que ha sido de ti Soy el fruto de ángel ángel Queremos ser muy cerca del cielo Para darme herido Y todos mis anhelos Me acarició con su rama y bajó sus ojos Poco a poco fui creciendo Y tal ahobro Él te admiro Y el público lo canta esta noche Mi amigo Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mar te das con firmeza Ya en tu cabellera la siempre refleja Tu mirada es triste pero siempre buena Tomás dos chiles mi churis Cártelo bonito mi chapete Mi mano izquierda Tome tu retrato La otra mano una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Y cántelo bonito muchachos Y metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Hoy ni de tu испытación Este Aaron Levame Al fin de tu Hoy en este Chile Hoy en este Chile O que adorer Hoy en este Chile Metí la foto Hey Hoy en este meditate Hoy en este Abbott El acomp네요 La actitud Con adverla 這 our Hoy Hoy Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brotar de ti Después de darme sin dormir Y vida que esperabas Me supo encontrarme viviendo en un mar de llanto Quítale a Dios un consuelo por quererte mal Por tanto pensarte en tu cara En tu corazón derrotado Discúlpame mi amor Y que no digas tanto No digas tanto Para llorarte noche a noche en mi cuarto Quítale a Dios un consuelo por quererte mal Y que no digas tanto Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brotar de ti Después de darme sin dormir Y vida que esperabas Me supo encontrarme sorriendo cuando fue el engaño Te invito arrancar de mi pecho todo lo pasado Y que no digas tanto 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 Para llorarte en otra noche en mi cuarto Y que no digas tanto Y que no digas tanto Vamos a cantar Vamos a cantar todos Allá arriba Los hombres y las mujeres Vamos a cantar Vamos parejitos Vamos parejitos Vamos a cantar Así que amigo A verte aquí Y Alexa Ayuda mejor padre Parejitos Todo el mundo vamos a cantar Dice Perdona Si no duende mis palabras Pero te juro brotar de mi alma Eso 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 me ha bendecido en mi piel Y vida que esperabas Que no le da miedo Eso parejitos A ver, vamos todos Y seguimos Y como dice Y que no digas tanto Eso 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 Más fuerte Pero discúlpame Fuerte Y ahí estás Y arriba Gracias Muchas gracias A la época de alegría A los amigos A la sabrosita Gracias a todos Y a disfrutar De ser una batalla Para todos Gracias Muchas gracias La batalla 2 9 Ve Que ya no tiene caso Que ahora Otros brazos Están abrazándote Sé Que la culpa Fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor Por mí Sé Que es demasiado tarde Que perdí por cobarde Todo lo que tenía Todo lo que tenía Sé Que por más que lo digas No voy a lograr Que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mía Y te perdí Que me faltó valor Para decir Lo mucho que te amaba Y que no había un día Que no te adorara Y no pensara en ti Sé Sé que sale Sobrando Todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga Que te amo Porque ya te perdí Que no te adorara Sé que ya no tiene caso Que ahora Que ahora otros brazos Están abrazándote Sé Que la culpa Fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor Por mí Sé Que es demasiado tarde Que perdí por cobarde Todo lo que tenía Amiga Sé Que por más que lo diga No voy a lograr Que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mía Y te perdí Que me faltó valor Para decir Lo mucho que te amaba Que no había un día Que no te adorara Y no pensara en ti Sé que sale Sobrando Todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga Que te amo Porque ya te perdí El aplauso fuerte ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte! ¡Fuerte fuerte! Estoy un comentario Haciendo terms Necesitando Me Maldito orgullo Lo llamas Seguramente Y como ya sucedió, esperas que sea yo, nuevamente que lo haga, porque las cosas no son como ayer, por nuestro amor infiel, de una vez, maldito orgullo, maldito orgullo, que ciega tu corazón y no te deja mover, maldito orgullo, maldito orgullo, para sacar nuestro amor, debes jugarte esta vez. Seguramente, por dentro debes sufrir, y sueñas con regresar, maldito orgullo, que ciega tu corazón y no te deja mover, esperas que volveré, pero esta vez no lo haré, aunque me sobran las ganas, porque las cosas no son como ayer, por nuestro amor infiel, de jugarte esta vez. Maldito orgullo, maldito orgullo, que ciega tu corazón y no te deja mover, maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor, debes jugarte esta vez. Maldito orgullo, maldito orgullo, maldito orgullo, para salvar nuestro amor, debes jugarte esta vez. Maldito orgullo, maldito orgullo, maldito orgullo, matando a los pobres, Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Pa'l panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas A ella, que siempre está dispuesta a estar conmigo Que no me niega nada sin motivo Que no le importa donde y como vivo Para ella, no solo soy su amante, soy su amigo A ella, que no espera de mí una joya en oro Solo me sobra y basta que la adoro Sufre intensamente cuando lloro Es ella quien me da fortaleza, es un tesoro A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos y flores de azar Solo le basta un corazón para amar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos y flores de azar Tiene dulzura y el mar de amor para dar A ella, que no me exige nada Solo un beso A cambio de su amor con embeleso No le firme un papel y le profeso Amor que llena todo el universo A ella, tal clara cual la luz de la mañana Que sea que el mundo sepa que me ama Si aún no le he llamado, ella me llama Es tierna, cariñosa, es una dama A ella, que no ha ido conmigo al altar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos y flores de azar Tiene dulzura y un mar de amor para dar A ella, que no ha ido conmigo al altar El depressingo no ha ido conmigo al altar A ella, que no ha ido conmigo al altar El Mansion, que no ha ido conmigo al altar Ella más es un mar de amor para el altar Y ustedes, vamos a ver si se acuerden Esta que sigue, se la enviamos Yo tengo corazón para todos ustedes Y venga, compa Dicen que venían de sur en un carro colorado Pero si en filas de local iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el sopor que los había denunciado Había pasado la aduana, la quiste en el paso peces Pero en medio San Antonio los estaban esperando Eran los riches de Texas que comandan el condado Una sirena lloraba, una llorante gritaba Que tuvieran el carro para que lo registraran Y que no se resistieran porque si no los mataban Surgió un M-16 cuando iba arrojando el aire El paro de una patrulla se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Decía Nico Quintana, esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cheri, porque yo no sé cantar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán con lino al infierno Surgió un M-16 cuando iba arrojando el aire El paro de una patrulla se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Desde Sonora se vino Por los campos preguntando Donde se encuentra custodio Que yo lo vengo buscando Llegó al pueblo de Guasave Ahí pasó todo el día Ahí le dieron noticias Que allá en las brisas vivía Agarro un carro de sitio Ya casi en la madrugada Pasaron por el burrión Con el carro que volaba Sirvame una cigarrera También una pez y cola Mientras que se la servían Mientras que se la servían Con dos tiró a su pistola Custodio no era mal gallo Pero ahí se le durmió A los primeros balazos Su pistola manoteo Salió su mujer de adentro Con un chiquillo en los brazos Mataron a mi marido Le dieron cinco balazos Que bonitos son los hombres Que se matan pecho a pecho Cada uno con su pistola Dependiendo sus derechos Amor Sé que vas a partir No lo voy a impedir Si es que estás ante su vida Sé bien Que lo nuestro acabó Pero mi corazón Aún no te porté ¿De qué sirvió Darte a mí la mejor? Te entregué el corazón Y hoy me dices adiós Puede ser Que después de adorarte Quieres de mi alejarte No puede ser mi amor Tal vez Tendrás otro querer Que te brinde el placer Que te brinde el placer Y que te dejariciar Pero yo Que te di lo mejor Hoy no puedo vivir Ya jamás sin tu amor De qué sirvió Darte a mí la mejor Eso, eso es poder Más fuerte, eso Más fuerte, eso Más fuerte, eso es poder Darte a mí la mejor Más fuerte, eso es poder Y que te adorarte Gracias. Mientras brillen las estrellas y los ríos corran hacia el mar, hasta el día que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar. Si escucharas mis lamentos, si me vieras volverías, me he pagado un alto precio, por el mal que yo te hacía. Soy culpable ya, lo sé, ya estoy arrepentido, te pido. Imagíname sin ti y regresarás a mí, sabes que sin tu amor nada soy y no podré sobrevivir. Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor, imagíname sin ti. Soy culpable ya, lo sé, ya estoy arrepentido. Imagíname sin ti y regresarás a mí, sabes que sin tu amor nada soy y no podré sobrevivir. Imagíname sin ti, imagíname sin ti, cuando mires mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor, imagíname sin ti. Se ha borrado mi sonrisa, la lluvia no ha cesado, si supieras como duele, el no tenerte a mi lado. Soy culpable ya, lo sé, ya estoy arrepentido, te pido. Imagíname sin ti y regresarás a mí, sabes que sin tu amor nada soy y no podré sobrevivir. Imagíname sin ti, imagíname sin ti, cuando mires mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor, imagíname sin ti. Música 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 Música